Tu cerebro es el arma más poderosa en el mundo entero. La mayoría tenemos teléfonos, computadoras, todo eso que existe hoy en día. Si es grandioso, estamos al día, pero... Tu cerebro es lo único que tienes cuando pasas por una depresión. Cuando atraviesas tiempos difíciles, cuando te enfrentas a la muerte, la vida es complicada. No puedes googlear eso, amigo. Estás solo. Estás solo. Puedes tener un psiquiatra al que visitas, un mejor amigo al que veas a menudo, pero las 24 horas del día estás solo con tu cerebro. Tu cerebro te habla de muchas maneras. Quiere controlarte y meterte en diferentes situaciones. Y si no logras controlarlo, tu cerebro te controlará a ti. Tienes que decirle a tu cerebro a dónde quieres ir, cómo irás y a dónde llegarás. Tienes que controlarlo, si no, se acabó. Yo siempre me preguntaba, ok, ¿cómo haré que esto funcione? Y todo lo que sabía en aquel entonces era trabajando duro. La única forma para lograr algo. Y eso era todo lo que sabía en esos días. Tienes que trabajar duro. No lograba entender, no comprendía ese párrafo, no recordaba lo que decía y parecía imposible pasar la prueba para entrar al ejército. Lo leía de nuevo. Y no entendía. Lo leía otra vez y si no lo comprendía, lo escribía. Y así es como logré aprender. Me dije, bien, escribiré todo lo que haga. Luego de escribir de nuevo y de nuevo, adivinen qué pasó. Lo entendí, lo entendí. No sabía nadar y tampoco flotar, así que lo intentaba. Y si no podía nadar, iba otra vez y otra vez y otra vez. Y lo logré. Me di cuenta de que si seguía y lo hacía de nuevo y de nuevo, hasta repetirlo demasiado, mi mente diría, está bien, lo resolveremos. Porque él no va a parar. No es como lo intentaré una vez más, no. Es como apenas suena la alarma, ¡bop! Vamos de nuevo. No podía leer bien, así que lo hacía otra vez. No me rendí y mi mente se dio cuenta de eso. Decía, bien, nos adaptaremos y lo superaremos. Lo que mucha gente dice, esfuérzate. Tu mente sabe si eres buena o mala persona, sabes si mientes. Esa es la única verdad. Estuve en la marina y me decían, ¿cómo estuviste ahí por 18 meses? El programa dura 6 meses, estuviste en 3 semanas infernales en un año. Nadie ha hecho eso nunca, ¿cómo lo hiciste? Pues tenía una regla. Cuando vivía en un lugar de 7 dólares al mes, solo estuvimos ahí por un corto tiempo y me encantaba. No sé, era diferente. Esa era mi regla. Y una vez que nos mudamos de ese lugar a uno de 236 al mes, jamás volvería a ese pequeño lugar. Pero, si tuvieras que regresar a ese pequeño lugar de 7 dólares, tu mente dirá, he vivido aquí, ya lo he tenido. Mi mente diría, Roger, aquí es casa. Así que cuando estuve con los Navy SEAL por 18 meses, hacía todo lo que era difícil una y otra y otra vez. Me dije después de la primera vez que podría ser un largo viaje. Mi cuerpo se derrumbaba, así fue como sucedió. Dije, sabes, esta es mi nueva regla. Mi mente dijo, es como ir a trabajar. Vas a trabajar, te pones el traje, la corbata, pero con algo de sufrimiento. Cada día sufriendo, quizá con un pie roto, con estrés, con una férula, al límite. Esta es mi nueva regla. Y tu mente dirá, no estamos rotos. Esto no es normal, debemos llegar al límite, así tu mente comienza a volverse más y más dura. La gente me decía, ¿cómo corriste con un pie roto? Con las espinillas rotas. Mi mente lo sabía, así es como operábamos en el entrenamiento Navy SEAL. Estos somos, me volvía bien duro. Se convirtió en mi nueva regla, no escapar de ningún lugar. No había nada fuera de estos muros del infierno, nada. Cambié, amo a Dios, pero por un tiempo me convertí en un demonio. Porque eso fue un infierno. Me convertí en el jefe, el propietario, el CEO del entrenamiento Navy SEAL. Esa era mi mentalidad. Así es como superas las cosas. Te alistas, te sumerges donde sea que estés y te conviertes en eso. Te conviertes en eso y no escapas. Entonces, cuando pesaba 297 libras, estaba muy obeso y trataba de ser un Navy SEAL, la cosa más aterradora incluso hasta el día de hoy. Y pudo haber sido así por el resto de mi vida. Así que pensé que tenía que esforzarme, aunque estuviera demasiado aterrado. Y pensé, 297 libras. Trabajando para Ecolabs, matando cucarachas y ganando mil dólares al mes. Pensaba, este soy yo, en mi 100% de potencial. Pero descubrí, unos años después, que no estaba ni cerca de 106 libras menos. Pero en el entrenamiento Navy SEAL hacia toda clase de cosas, sin mirar atrás y trabajando muy duro. Eso es lo que la gente tiene que entender, lo que hay en nosotros. Y no tenemos idea hasta que nos esforzamos de verdad. Esfuérzate mucho con lo que te obsesione. Y esa era mi nueva regla. Mi nueva regla es, wow, no siempre es divertido. No siempre debe ser divertido. Y así sabrás que en verdad te esfuerzas. Las personas escuchan mi historia y piensan que soy sádico. Pero solo me di cuenta de cómo funciona el cerebro. Descubrí cómo funciona. Que el miedo es lo que me da tanto poder. No tenía ninguna base. Y me basé simplemente en investigar la mente. La sensación que tienes es básicamente invencibilidad. Te das cuenta de que no puedes hacerlo todo el tiempo. Cuando necesitas hacerlo, podrías ir a un lugar. Vivir intensamente y cuando sabes que puedes correr. Con una pierna rota. Y hacer ciertas cosas que mucha gente no está dispuesta a hacer. Eso es poder. El sistema nervioso reacciona cuando huyes o luchas. Te dará una carga de energía. Como cuando estaba sentado allí a las 3 o 4 de la madrugada tratando de cubrir una herida en mi pie roto. Lo hacía solo y estaba pasando por uno de los entrenamientos más difíciles del mundo. La mayoría de ustedes son saludables. A veces la pasan mal. Y saben que están en desventaja, pero siguen ahí. Puedes alimentar eso y aprovecharlo para obtener mucho poder. Pero si te centras en, la estoy pasando mal. No creo que pueda hacerlo, pero si dices, estoy mal, pero aún estoy aquí. Estoy luchando y voy a encontrar una manera de superar esto porque no tengo otro lugar a donde ir. Eso te dará poder. Cuando las cosas comienzan a estar muy, muy mal. Mi cerebro y el de muchas personas no dejarían que sufriéramos y esto pasaría. Diría, tenemos que salir de aquí. Esto es malo. La ira no siempre te dominará. Muchas veces cuando estás sufriendo, tu cerebro solo dice, tienes que correr, tienes que irte. La ira no aparecerá diciendo, oh, voy a mostrarle a esas personas. Les enseñaré a esas personas. No. Tiene que haber algo más profundo. Y cuando digo más profundo, tiene que ser algo puro. Algo puro. Se deberá a lo agradable que es tu interior, donde estás en control. Y nada te perturba. Así que tiene que ser algo tan profundo, que literalmente sea algo que está en el centro de tu alma. Pero no lo encontrarás, a menos que pases mucho tiempo con lo que quieres ser en la vida. No puedo ser nada más porque sí. Nadie podría. Y cuando encuentres tu verdadera pasión en la vida que te enriquezca, como cuando yo quería entrenar con los Navy SEAL. De alguna forma quería servir a mi país. Y no me importaba, quería ser alguien de quien estar orgulloso. Quería mirarme en el espejo porque estuve muy decepcionado con ese espejo de realidad que tenemos. Yo estaba tan decepcionado de lo que veía todos los días. Quería que todos amaran a David Goggins. Sabía que todos queremos encontrar la paz primero. Algunos dicen que siempre hablo del sufrimiento y el dolor. Pero estoy en paz ahora porque pasé por eso. No encontrarás paz primero. Y si lo haces feliz Navidad, más poder para ti. Más poder para ti. Encontré paz en el extremo opuesto de encontrarme a mí mismo. Y nadie se encuentra realmente sin pasar por pruebas, turbulencia, sufrimiento, responsabilidad. Y para lograrlo lo que necesitas es sufrimiento. Ser responsable todos los días. Tratar de hacerlo correcto. Por ti mismo y las personas a tu lado es miserable. Es difícil que sepas hasta los detalles más pequeños. Eso sería todo por esta ocasión. Déjanos un comentario y cuéntanos si crees que alguna vez te has esforzado en verdad. O si estarías dispuesto a hacerlo. Si te gustó no olvides compartir, dejarnos un like, activar la campanita y suscribirte. Gracias y hasta la próxima.